En relación al tema de la prohibición de la venta de cerveza que se dio en las actividades festivas de la parroquia Shell, el gobernador indicó que él no ha dado ninguna disposición para que se clausure el evento. Quito expresó que existe la normativa vigente que debe ser acatada. El gobernador indicó que no es su competencia a autorizar o clausurar la venta de licor. Yo nombro al intendente o al intendente. Si yo en este momento les digo a ustedes, está autorizada la venta de licor, me estoy abrogando funciones las cuales me pueden costar a mi impuesto. Usted, compañero presidente, sabe muy bien. A nosotros, compañero alcalde, no nos podemos abrogar funciones que no están bajo nuestra competencia. De acuerdo a la normativa, la seguridad interna debe ser proporcionada por los organizadores. Si ustedes son los encargados del evento, la seguridad interna la dan ustedes. Si ustedes, como consejo provincial, son los que promueven el programa o el evento, nosotros no vamos a entrar con un solo policía, con un solo policía al evento. Nosotros lo que vamos a dar es la seguridad externa. Si algo pasa dentro del evento, si hay problemas, si hay bronca, si hay algún inconveniente, los llamados a subsanarles son ustedes. No nosotros. Cuidado si malinterprete la ley. Toda la seguridad interna está bajo su responsabilidad. La policía nacional en espectáculos públicos, tales como conciertos de música, juegos deportivos, corridos de toras y similares,